¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a la edición central de Chilevisión Noticias. Vamos a comenzar de inmediato, revisando la investigación que se está llevando a cabo por el uso de una nueva droga que se utiliza para adormecer a posibles víctimas con el objetivo de robarles. Primero, fue una rosa azul en el suelo la que captaba a jóvenes en Viña del Mar. Ahora en Valparaíso, otra mujer fue drogada por un sujeto que intentó obsequiarle un cepillo de dientes. Bueno, se cree que se trataría de burundanga, una sustancia que deja a las mujeres a total disposición. Primero fue una rosa, también cartas, ahora regalitos. ¿Qué galanes pensará? Pero todo lo contrario. Son sujetos que se intentan adormecer a mujeres para finalmente robarles y quizás algo más. Rosemary caminaba por el centro de Valparaíso cuando en calle Condel con Bellavista se le acerca un sujeto. Al principio bien amable, luego bien odioso, intentando que la joven le aceptara un regalo. Me dice que estaba regalando cepillo de dientes a las niñas lindas. Lo miré, me puse a raíz y seguí caminando. Me siguió y como iba a apurar le dije no, no lo quiero y al levantar la mano lo pone en mi mano y lo presiona. No pasó ni un minuto y Rosemary comenzó a sentir que el cuerpo no le respondía, que su vista se nublaba, que perdía el conocimiento y que algo le harían. A ti no reaccionaron, meterme a la farmacia, pero no sé, era como si me fuera a morir así porque me fui a negro, totalmente a negro y el corazón como que se me iba a salir. Entonces mi reacción fue, si me quedo acá algo me va a pasar. Y algo recuperada siguió a su casa, pero luego tan mal se sentía que terminó en la urgencia del hospital Carlos Bambiuren de Valparaíso. Mal, irritaba, estaba súper pálida, ojerosa, terrible, porque ya no se puede andar tranquila en la calle. Imagínense, ahora a ella ya le da miedo, no quiere andar sola. Se cree sería la misma droga que tenía esta rosa azul, la que tanto le llamó la atención a esta joven enfermera cuando cruzaba desde la plaza de Viña del Mar a calle Valparaíso. Estaba la rosa, había una rosa azul puesta mirando como presentada, por decirlo así. Y como a cinco metros más allá había una mujer que de lejos, con la mano en los bolsillos, se saca la mano y como que me la apunta. Entonces venía un poco distraída y yo me agaché y la tomé. Y los mismos efectos. Empecé a sentir muy mareada, debilidad en los brazos, en las piernas sobre todo, un poco mareada. Me asusté mucho y dije, no, me siento mal, dije, me acaba de pasar algo extraño y viene este hombre acercándose a mí, estoy sola. Se cree se trataría de escopolamina, una droga más conocida como burundanga, que en pocos minutos es capaz de adormecer a quienes tengan contacto con ella. A mi hija no le pasó en este minuto nada, yo la vi casi morir. Convulsionaba, entonces más que nada, por eso queremos hacerlo público. Le ocurrió hace solo dos semanas lo de esta joven porteña el miércoles pasado en este lugar de las esquinas más transitadas del puerto. Me evito cualquier tipo de contacto con personas y sobre todo meterme en algún tipo de grupito, porque ahí las personas atacan. Causa demasiada desconfianza, ya uno anda en la calle prácticamente evitando que lo toquen a uno. Es primera vez que escucho cepillo de diente, antes siempre he escuchado del celular, de que decía, mira que no puedo ver y toca acá y ayúdame y pasan este tipo de cosas, como que la persona se mareaba y le robaban, no sé. Andan algunos vendedores ofreciendo cepillo de dientes, yo siempre he dudado de eso, o sea, porque como que la embáucan a uno, le empiezan a hablar, a decirle que son gratis. Que tan atractivo puede ser recibir un cepillo de dientes, mucho más el tomar una rosa. La recojo, pues, algo inconsciente que uno hace. Si ve una rosa en el suelo, ¿la recogería? Eh, sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. Primero fue un caso difundido por redes sociales, luego otro. Más tarde, lo de la rosa azul. Ahora esto, lo que mantiene en alerta a las policías. El efecto de esta droga, supuestamente, es la pérdida de la voluntad, más que de la conciencia. Entonces podría estar asociada quizás a otra droga. Por eso es que es importante precisar y poder levantar esta evidencia. Aún no está claro con qué sustancia rociaron la rosa. Se cree el mismo compuesto con el que tuvo contacto Rosemary. La próxima semana ya deberían estar los análisis para saber cuál es la droga con la que adormecen a las mujeres.